Recuerda ver la oración hasta el final para que veas resultados de manera inmediata. Oración poderosa para que te llame en este preciso momento. Mi santo querido, escucha bien todas las palabras que hoy traigo para ti. Si esa persona verdaderamente me precisa, como yo le necesito a él, entonces te suplico que le hagas saber que debe llamarme para hacer las cosas de forma adecuada y para orgullo de tu nombre, con todo el poder de Dios y la divina sabiduría y el amor de San Cipriano, sé que me traerán una llamada de esa persona, un aviso de una buena nueva que va a alegrar mi vida. Ahora me voy a enterar de lo que necesito y con la bendición de Dios Todopoderoso se me va a hacer el camino más justo y bendecido. Dios Todopoderoso, deseo que esa persona llame a mi puerta, que me llame, que llegue a sentir mi ausencia como una irresistible necesidad. De ahí que te solicito tu generosa ayuda para que puedas cumplirme la gracia de este deseo. Deseo, por favor, mi Dios amado, que me concedas tu ayuda para lograr lo que busco. No me abandones en el intento y permite que sea la justicia y tu divino poder el que hagan y que esa persona me necesite tanto como yo le necesito a él. No me dejes con la inseguridad, Señor. Estoy esperando pacientemente que me llame para poder hacer todo cuanto necesito y así encontrar una solución a mis problemas. Te ruego, Dios, que esta ocasión no se pase y que como tu bendición sea de tu agrado a fin de que la respuesta que ese alguien me dé en el momento en que me contacte sean buenas noticias. Tú, Patrono mío, que comprendes mi ruego, dale corazón a esa persona a fin de que sea la más benevolente y me llame. Esa persona sabe que yo le necesito y así mismo ha de saber que le hago falta para que cuando por fin me contacte podamos hacer lo que los dos necesitamos siempre con tus bendiciones, amado santo. Señor Dios Todopoderoso, permite que esa persona tenga los sentimientos más puros y me llame a fin de que me dé lo que necesito. Señor Dios Todopoderoso, no me dejes sin esta ocasión en mi vida, Señor. San Cipriano, dame tu ayuda para que esta persona sea responsable en el fondo de su corazón y que pueda marcar mi número para poder realizar las cosas que son adecuadas al nombre de Dios. Dios mío, deseo que esta persona me llame. Hazle comprender que es tan esencial para mí como yo lo soy para ella. Los dos estamos necesitados el uno del otro. De ahí que te solicito que le confíes la suficiente sabiduría a fin de que me marque a mi número, dándome una buena contestación para de ese modo no perder esta valiosa ocasión que la vida me ha ofrecido. Señor, tengo la total seguridad de que me vas a ayudar. Deseo que menciona su nombre, me llame. Deseo que me dé una buena y positiva contestación para que pueda tomar esa ocasión que siento que me merezco. No permitas que todo se termine antes de empezar. Permite que sea solo el corazón el que decida y con tu generosa ayuda guíe a mi porvenir a fin de que, por favor, todo salga tan bien como espero. Señor, ángel de la luz, deseo que en este momento mencionas su nombre, estés pensando en mí, mencionas tu nombre, que en este momento el cuerpo y la mente ve mencionas su nombre, solo piensen en mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre, piensa en los momentos que pasamos juntos y que esté triste por estar lejos de mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre, sienta por mí una pasión loca, amor, ternura y un gran deseo y celos por mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre, sienta la necesidad de estar conmigo, ese sentimiento, una gran necesidad de hablar conmigo, de llamarme, declarándome y preguntando si estoy bien y pidiendo estar conmigo, llamándome cerca de él, deje que mencionas su nombre, me llame, al teléfono celular, tan pronto, como realice esta oración, oh hermosa y poderosa Afrodita, soy tu hija y con la sensualidad que me diste, he conseguido llamar la atención de un hombre y lo amo, pero aún nos falta para poder estar juntos, hoy, te pido que me ayudes a terminar de entrar en su mente y que no pueda salir de ella en mucho tiempo, te pido con amor que me ayudes que las cosas entre nosotros se ven para bien, Afrodita, diosa de la sensualidad y el amor, te pido que hagas que mencionas su nombre, me piense con el mismo amor que yo lo pienso a él, que por la mañana al despertar se clave en su mente mi recuerdo que esté ahí por el resto del día, que cuando abra los ojos me vea, te pido que me ame durante la media mañana, que al trabajar me recuerde y que ese recuerdo lo llene de amor, de risas y paz, que necesite hablarme y buscarme para estar tranquilo, que siente ese amor tan grande y fuerte que siento por él, me niego a que no piense en mí, me niego a aceptar que ya no estemos juntos, que la soledad lo atormente con mi recuerdo, que estando solo me necesite, que estando acompañado me necesite, que si tiene otra mujer que ésta no cause ningún buen efecto en él, que su vida sin mí a su lado esté llena de sufrimiento, dolor, angustia, que por favor solo me extraña a mí, aquí está Afrodita, aquí está esta paloma mensajera, que él use la de él para llamarme, para buscar, hablar conmigo, que se desespere al punto de que oír mi voz sea lo único que le dé paz a Afrodita, que mencionas su nombre, sin mencionas tu nombre, no pueda vivir y que haga lo que sea para estar a mi lado, infinitas gracias madre porque me has escuchado, que me piense, que me llame, que me busque, que se dé cuenta que sin mi amor no es nada, que así sea, realiza esta oración durante nueve días seguidos encendiendo una vela rosa, recuerda tener tu teléfono junto a tus manos para cuando en la oración se menciona lo levantes recuerda darle like al vídeo suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita